con el sur de Angola, en busca de los mudimbas. Los mudimbas son ganaderos, pero en la zona se les conoce principalmente por su trabajo de cestería. También fabrican muñecas de fertilidad. Las niñas mudimba anuncian la llegada de la pubertad, poniéndose una peluca de perlas que recuerda el collar de las mujeres adultas. Los cestos pequeños se utilizan como utensilios de cocina, los grandes para almacenar cereales. Protegen los granos de la lluvia y de la humedad del suelo, así como de los insectos y del calor excesivo. Los cestos más grandes están acubiertos en los graneros. La forma de acceder a ellos es bastante original. Los cereales que hay en su interior pueden conservarse durante años. Como en muchos otros países de África, el mortero o pilón son utensilios indispensables en la cocina. Permiten machacar los cereales hasta hacer una pasta o reducirlos a polvo. Algunas mujeres llevan sujetador. Es el reflejo de una relativa modernidad. No, no, no. No, no. No, 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 no. Lucen un peinado en forma de casco formado por multitud de trencitas adornadas con perlas o pinzas de colores. La harina no se almacena, la preparan siempre que van a cocinar. El maíz es el alimento básico de mayor consumo entre los mudimbas, como en el de la mayoría de las tribus de la región. Los campos de maíz se sitúan en la proximidad del lecho de los ríos porque en la estación seca son los únicos lugares en los que se puede encontrar agua bajo la superficie. Los campos están protegidos por cercados espinosos. El cultivo del maíz permite que se alimenten aldeas enteras. En ocasiones, varias tribus comparten el mismo campo y sus miembros trabajan la tierra juntos.